Este es el día que hizo el Señor. Estoy muy contento de compartir uno de mis días más especiales en mi vida. Hoy vamos a celebrar un momento especial en nuestras vidas. Selena Martínez y este servidor. Y quiero agradecer a Dios por esta larga jornada. Como dice la escritura, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida el deseo cumplido. El que encuentra esposa, encuentra la vida y alcanza la benevolencia del Señor. Todos ustedes hacen parte de un grupo especial en nuestras vidas. Y agradezco al Señor por guiarnos hasta este momento. También quiero agradecer a Dios por mi familia, mi querida madre, que desde Buenaventura, Colombia, está mirando esta transmisión. A mis tías, mi tío, a mi abuela María y también a mis hermanos. Agradezco también a Etelier y a Vanessa que se han hecho presente haciendo un viaje a lo largo y ancho de este país para encontrarse con su querido hermano. Sí, queridos hermanos, madre y familiares, ha llegado el momento que todos hemos anhelado. El día en el cual pues Dios va a derramar su bendición sobre nosotros tanto como ustedes han pedido por mí. Por otro lado, tenemos aquí amigos, familiares, hermanos de la comunidad de fe. Personas que han sido una ayuda, un apoyo a lo largo de mi camino. No puedo olvidar también aquellos que cuando yo era un adolescente en Buenaventura me apoyaron espiritualmente, económicamente, emocionalmente y me motivaron a emprender una carrera de fe. Ellos duermen en el Señor, pero sus obras con ellos siguen. Quiero agradecer también a Dios por colocar en mi camino a una persona tan extraordinaria que ha sido de bendición para mi vida. Me refiero precisamente a Ana Selena Martínez. Sí, Dios nos trajo desde muy lejos. Yo, en Buenaventura, a Colombia, en el año 2010 emprendí un largo viaje que me trajo a este hermoso país. Luego me moví de un estado a otro y finalmente llegamos aquí, a Baltimore. Llegamos a Maryland. Luego fui colocado en el estado de Delaware como un pastor distrital. Y Dios tenía un plan maravilloso. Ella también hizo un viaje, un recorrido desde su hermoso país, El Salvador. Llegó a Nueva York. Luego se trasladó aquí a Maryland. Y luego Dios colocó en nuestro camino a personas maravillosas quienes contribuyeron también para que pudiéramos conocernos. Y luego de esa amistad surgió el vínculo más perfecto, el amor. Sí, queridos hermanos y amigos, Dios ha sido bueno a lo largo de estos años y acabo de cumplir hace poco, el 16 de octubre, años. Dios no pudo darme un regalo más grande que una familia, que amar y ser amado como es el deseo de todo corazón. Siempre escuché la frase, esperar en Dios no es fácil, pero es lo mejor. Y sí, esperar en Dios siempre es lo mejor. Y con todo el corazón quiero agradecer a los presentes. Quiero agradecer a mi familia. Quiero agradecer a aquellos que a través de las redes sociales están mirando esta transmisión. Y quiero pedirles que continúen orando por mí, orando por nosotros, orando por esta nueva jornada que iniciamos tomados de la mano de Jesús para servirle a él hasta la eternidad, para que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Hermanos, yo realmente estoy agradecido con Dios. ¿Dónde estaría si no fuera por su gracia y por su amor? Agradezco también a la conferencia de Chesapi, a sus administradores, pastores, líderes que a través de sus consejos nos han guiado. Muchas gracias. Sé que hoy es un momento de gran celebración. Hoy es un día especial porque es el día de nuestra boda, de ese momento tan anhelado en el cual nos unimos delante de Dios para formar una familia. Pero es también un día de gratitud. Es un día muy especial. Así que sean todos bienvenidos, sean todos hoy agradecidos, seamos todos bienaventurados porque tenemos esperanza, porque tenemos un Dios y porque él sigue constituyendo hogares para el cielo, familias donde el amor y la ternura pueda reinar. Por lo tanto, pues quiero que usted salude a la persona que tiene al lado. Ahí en su mesa, quiero que le estreche la mano. Quiero que le dé una sonrisa y que le diga Dios es bueno todo el tiempo y que usted pueda también alegrarse con nosotros por las maravillas del Señor. Muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Que la paz del Señor les acompañe.